Hola que tal familia, bienvenidos una vez más aquí a Coleccionismo HWMatch en Movimiento un canal en el cual hablamos las cosas de Hot Wheels de frente vamos a comenzar con este tema, bienvenidos bien familia, conocidos amigos, colegas del mundo del coleccionismo de Hot Wheels en esta ocasión les traigo un especial, ya quería desde cuando hablar con ustedes y pues más que nada vamos a hacer esa pregunta, hacernos esa pregunta ¿Es bueno coleccionar solo autos básicos de Hot Wheels? es una pregunta que les hago desde ahorita para que lo piensen, lo analicen y desde luego me den su respuesta, comentenmelo ahí también en los comentarios y vamos a empezar con, primero que nada con las ventajas ventaja número uno, en este caso porque yo lo veo así desde este punto de vista cuando mucha gente colecciona autos básicos de Hot Wheels es decir algo así como esto mucha gente dice, no pues es que es un básico estos básicos la verdad no valen mucho y tienen razón, son autos muy sencillos, son autos poco agraciados en cuestión de detalles y tienen razón, tienen mucho plástico, más plástico que metal sus llantas son muy feas, muy sencillas, muy económicas miren nada más por ejemplo estas, llantitas muy delgaditas las podemos ver, o sea no tienen nada que ver con estas gruesotas de atrás y de pleno si se pasaron, quisieron ahorrarse toda la llanta en comparación con esta de atrás como podemos ver y pues muchas cosas que ven la misma gente los mismos coleccionistas un verdadero coleccionista se fija en todo eso y más entonces pues vamos a ver una de las ventajas primero que nada y son ventajas que yo les he visto por ejemplo los Hot Wheels básicos en este caso hablando de puro básico son fácilmente coleccionables ¿por qué digo esto? porque hay vehículos que muchas de las veces los vemos que salen en los videos que salen en incluso en las tiendas que definitivamente decimos no, ¿sabes qué? pues quiero este por ejemplo el de los ¿cómo se llama? el de los Beatles los famosos Yellow Submarine entonces yo digo lo voy a buscar ¿no? y si estos forman parte de una colección efectivamente aquí dice 6 de 10 de la serie HW Screen Time ¿vale? entonces efectivamente estos forman parte de una colección entonces muchas de las veces dice uno pues yo los voy a coleccionar y si tienen esa ventaja que los autos básicos de Hot Wheels son fácilmente coleccionables definitivamente no vas a batallar en coleccionar autitos de este tipo y de otros más que por aquí tenemos que ya les hemos mostrado muchas veces entonces no vas a batallar porque si son fáciles de coleccionar en algunos casos ¿verdad? hay sus excepciones desde luego que vamos a verlas más adelante punto número 2 son fáciles de customizar también muchos básicos que nosotros agarramos y vemos y decimos no pues a mí me gusta este 2 Charger 2018 y yo lo quiero en pintura negra ¿no? pero con unas franjas blancas o sea lo destapas y fácilmente puedes ponerle sus tiras de línea de cinta masking y puedes empezar a decorarlo primero puedes empezarlo a decorar con un marcador permanente de un color bonito digamos un plata le iría muy bien aquí un plateado o simplemente pues con pintura ¿no? si tienes pintura en spray le puedes pasar su pintadita entonces realmente tanto Mashbox como Hot Wheels tienen esa ventaja si hay alguno que dices tú no pues no me gustó por ejemplo este de Batman este pan móvil de Batman de Batman y Superman me gustaría cambiarle algunas cosas pues le dices por ejemplo si no te gustan las llantas se las puedes cambiar simplemente te lo destapas y lo abres y cambias las llantas y eso es muy fácil de hacer la verdad no es complicado yo creo que ya muchos muchos han visto los videos que les he hecho donde les cambio algunas llantas y como quedan ¿verdad? entonces realmente estos vehículos son fáciles de customizar no tienen mayor problema en cuestión de eso si tú le quieres adaptar alguna arma alguna pistola o algo al batimóvil lo puedes hacer ¿verdad? sin ningún problema otro punto que también hay que resaltar en este aspecto de las ventajas de los básicos es que también puedes adquirir más de tres piezas repetidas en comparación con otras marcas premium es decir si tú te gusta por ejemplo esta pieza y dices no pues a mí me gustó este los Challenger o no sé alguna otra que hayas visto pero por ejemplo me gustó a mí este dos Challenger no pues definitivamente es uno de mis favoritos pero me gustó uno para customizar puedo comprar otro para para tenerlo cerrado y puedo tener otro para un sobrino por ejemplo o un primo o un hijo simplemente y los compro los tres estos tres yo los puedo conseguir rápidamente en la tienda sin mayor problema sin mayor costo sin pagar este algún envío etcétera etcétera y es más fácil de conseguir pero que pasa con los de la línea premium a comparación de la línea premium pues que de estos por el precio y el costo definitivamente no voy a poder conseguir tres tres de estos solamente podría conseguir cuando mucho uno o dos y eso ya dos te estoy hablando en caso que pues tenga uno el efectivo el dinero en metálico y pues suficiente ¿no? entonces no se comparan definitivamente en precio y en otros aspectos de calidades que vamos a ver más adelante entonces ojo con eso eh puedes conseguir más de tres piezas de un solo modelo que te guste y sin batallar y sin tanto costo ¿vale? también hay que comentarles y compartirles en este caso una ventaja muy grande es que se consiguen fácilmente dependiendo la pieza claro está muchas de las veces podremos conseguir por ejemplo este Honda este Honda 88 CRX a lo mejor lo puedes conseguir muy fácilmente a lo mejor ¿verdad? yo cuando los vi colgados estos vi varios había unos cuatro cinco de estos entonces yo fácilmente podía haberme llevado todos los cuatro los cinco y decir ¿sabes qué? pues ya los conseguí ¿no? y venderlos por mi cuenta pero muchas de las veces como coleccionista no tratamos de hacer bueno yo no trato de hacer eso no tratamos de acaparar ni de buscar cantidades de piezas etcétera etcétera ¿verdad? tratamos únicamente de hacer lo que es no mucho si quiero dos me gustan estas dos conseguiría yo dos a lo mucho pero es fácil conseguirlas algunas ahora ¿cuáles no son las fáciles? pues ya sabemos muchas veces son las de moda los carros que están este que tienen alguna temática digamos de de películas de series o a superhéroes etcétera esas ya son más difíciles de conseguir pero si tú buscas un básico simple y sencillo que te gustó lo puedes conseguir sin mayor problema ¿verdad? y otro punto que también vamos a tratar el número cinco hay gran variedad de marcas modelos diseños este pues ahora sí que bastantes estilos ¿no? ¿a qué me refiero con esto? muchas de las veces buscamos y no sabemos ni qué vemos así el montón de carros ¿no? decimos ¿cuál es el estilo que yo quiero? ¿cuál es el modelo? ¿cuál es la marca? ¿cuál es la variante que me gusta? ¿cuál es el modelo? muchas de las veces pues qué bueno fuera que nos nos encontramos puro de este ¿no? puro de puro de de los Beatles o pura camioneta fregona ¿no? pero muchas de las veces no es así pero la ventaja que tienen los básicos es que podemos encontrar muchas variedades de marcas que en otras en otras marcas no las vas a ver pero también si nos vamos a otras marcas como por ejemplo Maisto perdón ahí también podemos encontrar algunas otras marcas ¿sale? entonces es importante que nosotros tengamos en mente eso que hay una gran variedad variedad abundante desde camionetas desde carros desde eh de películas etcétera 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 una gran gran variedad eh un punto también muy importante que hay que aclarar aquí en las ventajas y desventajas es que eh los precios son más accesibles y desde luego lo digo por la cuestión de que tú por ejemplo pagar por esta pieza un ejemplo pagas por esta pieza yo la encontré colgada pagué por esta pieza 36 pesos ahorita estoy viendo que están dándole más de 100 entonces definitivamente y eh es la única que encontré eso sí les voy a decir fue la única pieza que encontré colgada no había no había más entonces yo les digo honestamente si ustedes les gustan la Ford Ranger Raptor del 19 con tampos de HKS la quieren buscar colgada a lo mejor si la consiguen si la consiguen si se van a la tienda temprano cuando estén colgando verdad pero muchas de las veces eh si tienen eh les conviene más hacer eso porque vas a vas a encontrar gran variedad y por si fuera poco pues a un precio verdad entonces si tomen en cuenta ese detalle ese consejo váyanse temprano a la tienda para conseguir sus piezas cuando las acaban de colgar recientemente y van a ahorrarse mucho mucho dinero eh un punto que también este tenemos que tratar aquí también el número 7 es que algunos modelos tienen buenas calidades no todos los modelos eh de hot wheels básicos son este son calidades baja a que me refiero con calidad baja si las hay verdad también hay esa desventaja pero ahorita la vamos a ver por ejemplo esta esta camioneta quiero que la vean la detalle miran los detalles ahí están muy bien pintadas sus focos su marca de ram la parte de la tolva de abajo lo que es la pasia bien detallada y parte trasera pues se esfuerzan lo más que puede ¿no? trae la letra ram en relieve pero ojo aquí no todo es este calidad al 100% quisieron cambiar la otra ram que ya habíamos visto la que les enseñé anteriormente y por eso hicieron este detalle pero bueno en cuestión de calidades yo puedo decir que esta calidad trae en comparativa con una premium trae un 80% calidad por la cuestión de las de las de las lámparas que trae arriba la lámpara los detalles que trae al frente y estos tampos que le pusieron aquí y sus detalles de las calaveras traseras y los escapes pues las llantas también pero ya es algo adicional por eso digo esta digamos es algún modelo uno de los digamos medianos modelos que traen buenas calidades ahora en comparativa con otra por ejemplo les puedo enseñar este este que trae mediana calidad ahí donde estaba hasta acá fíjense este por ejemplo es un Dodge Hemi Challenger verdad entonces este por ejemplo trae una calidad intermedia digamos trae ahí tampos trae ahí unas franjas unas líneas trae tampos también en el cofre pero en el frente ya no trae detalle de lámparas de focos eso ya te la dejan a ti para que le des el clásico plumonazo verdad entonces pues no trae nada ahí no trae nada atrás ningún detalle por atrás y viene muy pobre no entonces a esto nos referimos con calidades bajas no entonces ya 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 comprendimos lo que son calidades medianas o altas podrían decir en cuestión de básicos y calidades bajas verdad entonces a eso nos referimos algunos modelos tienen buenas calidades en el punto número 8 vemos que puedes conseguir piezas vintage o antiguas a buen precio en este caso yo les platico de esta tengo varias y que conseguí claro ya las conseguí hace tiempo verdad y yo creo que el vendedor si me las dio a muy buen precio y no están no me acuerdo pero creo que estas me costaron entre 40 a 50 pesos cada pieza entonces la verdad pues si valió la pena es un Tomney Hawk Skate Series verdad un Solaires X4 es el carro este es de los que abre el capot bueno abre el motor hacia arriba o sea volviendo a hablar de calidades una calidad sorprendente porque a pesar de que es un vehículo digamos de de pues ya un poco viejito la tarjeta dice aquí que pues ya este tiene ya ratito que salió a pesar de eso es este es una calidad digamos pues intermedia porque podemos ver que tiene la apertura de la parte del motor conseguir piezas vintage a un precio asequible claro está no nos vayamos con la finta de que voy a conseguirlo nomás porque me gustó y se van sobre el primer precio que les den aguas abusados hay que conseguirlos a buen precio vale un punto nueve el punto nueve que también es muy interesante nos dice que solo un verdadero coleccionista sabe apreciar las piezas básicas aquí les voy a decir yo este sobre este tema sobre este punto que muchos coleccionistas no les gustan los básicos a mucha gente que colecciona que se dedica a esto del mundo de Hot Wheels habla mal del básico se dedica a a depreciar o a devaluar los carros que son básicos nada más por el simple hecho que son autos básicos pero yo les puedo decir que esa misma persona que habla digamos en algún sentido negativo muchas veces tiene carros o autos como estos en su colección y no dejan de ser simples básicos como estos entonces es importante que pues lo que digamos lo que platiquemos lo que juzguemos o critiquemos a veces muchas veces es sin saber tengamos que ver una mirada una ojeada hacia atrás en nuestra colección y ver cuantos básicos tenemos ahora mucha gente también se va a que dice no es que yo puro premium es que yo puro este de los de Rápido y Furioso un ejemplo puro de película puro de series puro de caricaturas etc etc también lo puedes hacer y es válido pero muchas de las veces también es importante que que tomes en cuenta que son más caros son más caros tu colección tu consideras porque dices es que va a valer más mi colección porque no son simples básicos pero a fin de cuentas el básico siempre va a estar ahí presente que es lo que quiero que comprendamos todos quieras o no lo quieras y tú dices no es que yo me falta el Aston Martin de Goldfinger de 16 años y lo quiero conseguir lo vas a conseguir en básico si quieres el de por ejemplo el de ¿cuál te gustaría? el de volver al futuro con las llantas abiertas y volando lo vas a conseguir en básico y muchas de las veces el primero que vas a tener va a ser en básico entonces no hay que depreciar al básico no hay que devaluarlo no hay que menospreciarlo mucho menos los autos este los autos que digamos no pues es que son simples básicos pero todo esto todo esto tú lo puedes mejorar ¿vale? si tú eres coleccionista también tienes que ser customizador no es fuerza pero sí te sugiero que lo intentes que lo hagas y vas a ver cómo vas a ver el coleccionismo desde otro punto de vista muy diferente cosa que muchos coleccionistas no se atreven ni siquiera a abrir sus empaques de sus carros y por el simple hecho de que creen que tal vez piensen que van a perder valor o que la pieza se devalúa o que la pieza se maltrata o que la pieza simplemente ya no ya no va a valer lo que lo que valía antes ¿no? simplemente porque se empolvó porque se ensució entonces muchas de las veces tengamos que tener en mente todo eso si somos coleccionistas verdaderamente un coleccionista va a apreciar su colección de todos los ángulos abriéndolos observándolos jugándolos customizándolos y mejorando ¿sale? entonces como coleccionista siempre hay que tener eso en mente ¿sale? pues bien aquí vamos ahora al punto del otro lado de las desventajas porque también hay desventajas como en todo ¿no? en los básicos de Hot Wheels la primera desventaja que vemos aquí es que por lo general solo consigues una pieza a veces si esta es muy cotizada un ejemplo yo fui y conseguí esta combi les digo la conseguí igual colgadita 36 pesos y yo creo que fue una suerte la verdad porque la verdad ni me iba a poner a buscar adentro ya hasta me da flojera porque digo no la no no iba por esta simplemente la encontré hasta el final colgadita entonces dije pues ni modo me la voy a llevar y salió esta entonces simplemente por lo general consigues una sola pieza de esta nomás había una sola de esta había una sola y ahorita les menciono otras más que nomás vendía una sola pieza desconozco si así venía la caja desconozco si ya me hayan ganado desconozco si lo más probable es que llegaron gente antes que yo y se llevaron piezas no pero si son muy cotizadas este es un ejemplo esta es una combi muy cotizada yo no sé por qué pero pues esta padre la verdad esta yo tengo ya dos con esta de este estilo tipo pick up t2 si son muy cotizadas la verdad y solo consigues una sola yo creo por por colgada entonces si es si es un problema porque la verdad hay que reconocerlo están muy peleadas esas esas combis una desventaja que también vemos aquí en esto de hablando de este tema los básicos es que también existen algunas piezas de mediana o muy baja calidad ya se los había mostrado simplemente tuve las calidades bueno esta esta una calidad digamos intermedia aquí a veces hotwool se pule hace algunos trabajos digamos a medias digamos intermedia porque miren acá atrás no trae mucho detalle no trae mucho detalle y ahí esta la verdad si se ven que le faltan detalles atrás entonces no le cuesta nada verdad pero a lo mejor pintarle atrás y ponerle los detalles en comparación en comparación de las otras los premium pues los premium ya te traen más detalle atrás ya traen las placas traen luces traseras los cuartos el tampo de la marca trae aquí unos detalles del carro las llantas son de goma traen estos tampos que traen como como los marcados aquí en relieve algunos dispositivos del carro de Jane Bond aquí están detalles en el frente entonces si o sea la verdad si si lo compramos con una premium pues si sale perdiendo no definitivamente aquí si traen muy pocos detalles en cuanto a otro otro desventaje es que también se pueden llegar a llenar el almacén muy rápido muy rápido se puede llenar un almacén yo por ejemplo aquí miren nada más voy a mostrar rápidamente estamos muy llenos ya de de hot wheels si no les he mostrado todo lo que tengo es una pequeña parte así rápidamente a grosso modo esta ya se las había mostrado se trata de la famosa caja de hot wheels ahí tenemos bastantes 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 unos los tenemos que colgar unos los tenemos que exhibir unos incluso los tenemos que destapar verdad entonces si definitivamente si te llenas de hot wheels el básico es muy muy fácil de conseguir si la verdad si te lo si te lo si te andas llenando te andas saturando y sobre todo pues no vas a tener espacio si no sabes este pues adaptarte y pues tener ahora si que saber almacenar ¿no? tus hot wheels si es importante tenerlos almacenados guardados en algún lugar donde no se ensucien no se maltraten etcétera etcétera son muy cotizadas lo que les decía hace rato difícilmente se consiguen esos modelos ejemplo eh conseguí también este el reciente el famoso minecraft y volvemos a lo mismo nomás había uno desgraciadamente este ya lo tengo abierto tengo el modelo el verde primero que salió en verde tengo la variante en verde este me gustó por el color gris que ostenta y porque dice que estoy es de los 15 años 15 años de minecraft entonces eh se me hizo curioso y me lo traje eh pero les comentaba eh si es un problema porque son piezas cotizadas y de estas nomás puedes conseguir una y si es un STH o un TH olvídate o sea es también imposible de conseguirlo no si es muy muy complicado muy difícil y la verdad vas a batallar bastante para conseguirlo no digo que imposible porque si te puede salir en una de esas no pero si este si es complicado conseguir esas piezas ya que son super cotizadas entonces ese es un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta cuando andamos de cacería verdad un punto también de ventaja que también yo veo aquí es que no se comparan en diseño y marca con las premium ya vimos la comparativa en las premium les mostré esta una premium definitivamente pues no podemos comparar esto con esto donde está el otro acá está esto con esto aunque este esté detalladito de algunas de algunas partes hay también las placas miren este si viene detalladón pero este es básico esto es a pesar todo es un básico todo es un básico ahí está y viene con las placas viene con los con los tampos de los focos bien detallados las calaveras y trae ahí el tampo de la marca del carro y pues en la parte delantera también trae buenos detalles pero no trae llantas de goma como este entonces pues no no lo puedo comparar y decir no pues este es superior a este no para nada este es metal metal completamente y este pues trae la parte de abajo que es plástico entonces si ese es un detalle que que no podremos este nosotros eh pues sin competir no definitivamente no se puede no se puede comparar ni competir otro punto negativo de estos que vemos es que algunas colecciones especiales que saca Hot Wheels llegan a quedar incompletas muchas de las veces un ejemplo podría ser ese sería el ejemplo miren por ejemplo tengo estos de Batman déjenme chico dónde está el otro donde lo puse ya no me acuerdo no lo vi se me perdió perdón este está acá atrás por ejemplo tengo un ejemplo tengo esta colección de Batman un ejemplo este marca que es el uno de cinco este marca que es el dos de cinco este marca que es el tres de cinco es un ejemplo muy clásico y es de la misma saga de la misma secuencia por un decir entonces digo el ejemplo es este uno dos tres falta el cuatro y el cinco del cinco ¿verdad? obviamente por ahí los voy a tener para buscarlos y encontrarlos va a estar en chino ¿no? a lo mejor si la encuentro pero a lo mejor no o a lo mejor ya destapé por ahí el cuatro lo tengo destapado parece que el cuatro viene siendo es ahí donde está híjole ya no está aunque lo tenía aquí creía que lo tenía aquí no lo guardé pero bueno a lo que voy con esto es que si yo voy y compro quiero comprar toda la colección completa el uno el dos el tres pero no encontré cuatro y el cinco ya me desacompleto la colección esa es una desventaja en cuanto a básico se trata que vas a encontrar la colección definitivamente incompleta y es normal porque muchas de las veces muchos jóvenes o colegas coleccionistas o incluso a comparadores les gustan por ejemplo la tres esta les gusta pues comprarse cinco ¿no? y ya tres se completaron la colección y de esta les gustó mucho y esta ya salió bastante y nomás salen dos y tú no alcanzas a llegar a llevártela pues ya te la ganaron entonces es un ejemplo muy sencillo ¿no? y eso pasa en muchas colecciones que saca Herbius entonces ojo con eso es importante que tomen en cuenta ese detalle cuando vayan a coleccionar una colección muy importante que debemos de considerar que es una desventaja también al considerarse básicos su valor no aumenta mucho con el tiempo pensamos que van a aumentar esos carros por ejemplo estos de la colección de Batman el de Minecraft esta camionetita entonces pensamos ¿no? pues estos van a valer más no para nada aunque yo las tenga guardadas y almacenadas y toda la cosa por eso pasa el tiempo y pasa el tiempo pero realmente no van a valer gran cosa o sea pueden valer unos 70 pesos a lo mejor el doble de lo que te costó pero de ahí no puede pasar pero bueno mucha gente les gusta guardarlos por esa simple razón entonces si son modas pensamos no pues es que voy a guardar el Honda Dorado lo voy a comprar 10 veces repetido Honda Dorado ahorita lo están vendiendo 200 pesos ese carro o sea la verdad para que quieres un carro que vale 200 pesos que a la hora de la hora se va a devaluar completamente su valor no va a llegar ni siquiera a lo que te costó es decir tu pagaste por este y pagaste por este 35 pesos y ya después este ya no va a valer ni eso entonces es lo mismo que pasa con las modas por ejemplo ese de Godzilla también lo ganan en 100 150 o sea no da la pena que el de Barbie que porque ay que este está muy padre que está chidito y no sé qué 150 pesos estos son modas estos son modas entonces aguas con las modas no dejes que las modas te controlen que las modas este por ejemplo otra moda que se está sacando ahorita es el Pumblebee de amarillo de Hot Wheels de Transformers verdad ya todo el mundo está loco buscándolo y a lo mejor lo encuentras a lo mejor no pero no porque lo encuentres ya eres super super cazador super fan verdad pero simplemente pues cada quien hay gente que les gusta a lo mejor eso y eso es pieza favorita y es la que siempre han querido en toda la vida puede ser que si les beneficie puede ser que si les les agrade les caigan muy bien esas piezas pues bien esto es parte de lo que tenemos en esta ocasión les mando un gran saludo un gran abrazo y ya saben cuando quieran coleccionar tomen en cuenta todas esas ventajas y desventajas que los básicos nos traen yo siempre les he sugerido que el básico siempre va a estar presente en tu colección si eres un verdadero coleccionista siempre debes de tener básicos en tu colección no importa lo que tú quieras coleccionar yo te mando un saludo un abrazo y te invito a que sigas coleccionando tus hotwits favoritos gracias a la familia de instagram y no olvides comentar darme un like y desde luego apoyarme compartiendo y desde luego también comentando hasta la próxima mis amigos dios me los bendiga chao chao chao